¡Perú, el campeón de esta copa es! La revancha entre Esos Guerra Perú y Guerreros Puerto Rico causó emoción entre todos los seguidores del reality. El equipo de Esos Guerra alzó la copa en la final y demostró que tiene un gran nivel en la competencia. Patricio Parodi recibió la copa como el capitán y todos los guerreros celebraron el triunfo. ¡Están llorando! ¡No, no, no! ¡Super, super, super! ¡Patricio Parodi! ¡Patricio Parodi! ¡El Diego! ¡El Diego! ¡El Diego, el 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 Diego! Además, los guerreros peruanos recibieron sus medallas respectivas en manos de los conductores peruanos y los invitados José Figueroa y Dayan Ferrer. ¡Olé, olé, olé! ¡Perú, Perú! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Perú, Perú! Los guerreros de Puerto Rico aplaudieron el triunfo de Perú y se mostraron unidos. ¡Olé, olé, olé! ¡Perú, Perú! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Perú, Perú! ¡Bueno! Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave Pro por YouTube.